Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, recordaros que no estoy haciendo los problemas correspondientes al tema de energía de las reacciones químicas. Como sabéis, desde el año 2017, este tema corresponde a primero de bachillerato, y por lo tanto no cae en la selectividad. Si posteriormente lo volvieran a cambiar, pues bueno, haría estos problemas y lo incluiría en los vídeos que estamos grabando. El problema que vamos a hacer lo podremos llamar selectividad química de Andalucía, Reserva 3, año 2016, opción B, ejercicio número 6. Dada la siguiente reacción, dicromato de potasio más cloruro de hidrógeno más nitrito de sodio, para dar nitrato de sodio más cloruro de cromo 3 más agua más cloruro de potasio, apartado A, ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción por el método de ion electrón, y ajuste tanto la reacción iónica como la molecular. Apartado B, calcule el volumen de dicromato de potasio 2 molar necesario para oxidar 20 gramos de nitrito de sodio. Datos. Masa atómica. Nitrógeno 14, oxígeno 16, sodio 23. En primer lugar, reconozcamos las semirreacciones de oxidación y reducción. Recordad que las reacciones o semirreacciones de oxidación siempre se exceden electrones. Además, el número de oxidación de un elemento tiene que subir. Es lo que ocurre en el nitrógeno en nuestro caso. El nitrógeno está formando parte del ión nitrito, y por lo tanto el número de oxidación es más 3. Mientras que pasa a ión nitrato, y por lo tanto el número de oxidación del nitrógeno es más 5. Aquí veis los electrones que se exceden. Bien, pues el ión nitrito pasa a ser ión nitrato. Pero aquí hay 3 átomos de oxígeno, mientras que aquí hay 2. Por lo tanto, a la izquierda nos falta un átomo de oxígeno que incluimos como una molécula de agua. Al hacerlo, estamos añadiendo 2 átomos de hidrógeno, que lo compensamos a la derecha con 2 protones. Y ahora vemos las cargas. A la izquierda tengo una carga negativa. A la derecha tengo una carga positiva. Por lo tanto, me faltan 2 electrones en los productos para compensar las cargas. De esa forma tendría una carga negativa a la izquierda y una carga negativa a la derecha. La semirreacción de reducción es la que hace pasar el dicromato a cromo 3 positivo. Se captan electrones, como veremos ahora más adelante. Y lo que también es importante, el cromo está pasando de un número de oxidación más 6 a un número de oxidación más 3. Es decir, desciende o baja el número de oxidación en las reducciones. El dicromato lo compensamos con 2 iones cromo 3 positivo para que haya el mismo número de átomos de cromo. Pero también nos faltarán estos 7 átomos de oxígeno. Estos 7 átomos de oxígeno los compensamos con 7 moléculas de agua. Al hacerlo, introducimos 14 hidrógenos, que los compensamos a la izquierda en los reactivos con 14 protones. Veamos ahora las cargas. Tengo a la izquierda 2 negativas y 14 positivas, es decir, 12 positivas. Mientras que a la derecha tengo 6 positivas. Para compensar las cargas, introduzco 6 electrones en los reactivos. Pero fijaros que ahora en la oxidación se exceden 2 electrones y en la reducción se necesitan 6 electrones. Por lo tanto, la reacción de oxidación la multiplicamos por 3. Y ahora sumamos. Tendría 3 nitratos, más un ión dicromato, más 3 moléculas de agua, más 14 protones. Y producen 3 iones nitrato, más 2 de cromo, 3 positivo, más 6 protones, más 7 moléculas de agua. Como veis, tenemos agua a la izquierda y a la derecha, y protones a la izquierda y a la derecha. Y por lo tanto, lo restamos. Me quedaría la reacción iónica ya ajustada. Que quedaría de la siguiente forma. 3 nitritos, más un ión dicromato, más 8 protones, nos da 3 nitratos, más 2 de cromo, 3 positivo, más 4 de agua. Esta sería, ya digo, la reacción iónica ajustada. Pasémosla a la reacción molecular. Los nitritos aparecen como nitritos de sodio. El dicromato, como dicromato de potasio. Los protones, como cloruro de hidrógeno. Los nitratos, nitrato de sodio. Los iones cromo, 3 positivo, como cloruro de cromo, 3. Y el agua, como agua. ¿Por qué aparece aquí, además, 2 de cloruro de potasio? Pues porque si os fijáis, aquí tenemos 2 potasios, que todavía no están a la derecha, hasta aquí. Y aquí tendríamos 8 cloros, mientras que aquí no aparecen 6. Por lo tanto, faltan 2 potasios y 2 cloros, que aparecerán a la derecha como 2 de cloruro de potasio. Bien, esta es la reacción molecular ajustada. Vamos a calcular ahora el volumen que necesitamos de dicromato de potasio para oxidar 20 gramos de nitrito sódico, o de nitrito de sodio. Calculamos primero el número de moles de nitrito de sodio. Sabéis que es masa partido masa molar. 20 entre 69, 0,29 moles. ¿Cuántos moles necesitaremos de dicromato de potasio? La tercera parte. ¿Por qué es la tercera parte? Porque si os fijáis, cada mol de nitrito de sodio reaccionaría, o cada 3 moles de nitrito de sodio, reacciona con un mol de dicromato de potasio. Por lo tanto, de dicromato de potasio necesitamos la tercera parte de los que haya de nitrito de sodio. Por lo tanto, serán 0,29 entre 3, y me da 0,097 moles. Ahora ya podemos calcular el volumen de la disolución de dicromato de potasio 2 molar. Para ello nos basamos en la conocida ecuación molaridad igual a moles de soluto partido volumen de disolución. Despejamos el volumen y sería igual a los moles 0,097 entre la molaridad 2. Obtenemos que el volumen sería 0,0485 litros, o lo que es lo mismo en mililitros, 48,5 mililitros. Bien, pues con esto hemos acabado los ejercicios del año 2016 y próximamente haremos los del 2015. Hasta luego, Lucas.